Así que una de las cosas que me anima a postularme a las presidenciales es volver a unir a nuestro país y convertirlo de nuevo en una sola nación. Cambio va, Javier Bertucci, Javier Bertucci, vuelan banderas de un pueblo que ha sufrido, Venezuela quiere, Venezuela quiere su libertad. Vienen días mejores para nuestro país, se ha levantado, se ve y se siente, un pueblo unido que clama un cambio urgente, se ven las calles, olas de gente clamando sin cesar. El cambio va, el cambio va. Se vienen días mejores para este país. Por la libertad de Venezuela, Javier Bertucci, presidente, esperanza por el cambio. Esperanza por el cambio, a Venezuela llegó, será un gobierno de paz, será un gobierno de amor, sí. Vamos a trabajar muy duro para reconstruir nuestro país, para lograr de nuevo un nuevo nacimiento de las instituciones venezolanas y poder trabajar, gobernar este país en paz. Se ha levantado, se ve y se siente, un pueblo unido que clama un cambio urgente, se ven las calles, olas de gente, clamando sin cesar. El cambio va, el cambio va, Javier Bertucci, Javier Bertucci, Javier Bertucci, por Venezuela todos estamos unidos, Venezuela quiere, Venezuela quiere, Venezuela quiere, un cambio ya. Se ha levantado, se ve y se siente, un pueblo unido que clama un cambio urgente, se ven las calles, olas de gente, clamando sin cesar. El cambio va, el cambio va, el cambio va, se ha levantado, se ve y se siente, un pueblo unido que clama un cambio urgente, se ven las calles, olas de gente, clamando sin cesar. El cambio va, el cambio va, el cambio va. Vamos a unir este país y vamos a hacer este país grande, le invito a que nos unamos y que pongamos a Venezuela en primer lugar. Yo no vengo a manguerar el gobierno, yo vengo a trabajar, a echarle pichón a esto para hacer de Venezuela en un año la mejor economía de Latinoamérica, el mejor país.